Estaban un día los hueseros alrededor de una fogata, unos bombones y unas axichas metidos en la profundidad del bosque de Tlarpan, ¿cuándo? ¿A quién se le ocurrió esta idea de venir aquí al bosque en una fogata? Como que ya está calando el frío, ¿no? Ay, no, ya ni me digas, oye, que siento insumido en chiveón Ya, déjense de tantas quejas y mejor ayúdenme a ponerle más leña a la fogata Uy, esa leña no va a alcanzar, se me hace que tenemos que ir a buscar más Pues vamos, Martín, vamos a buscar más, ya te acompaño Ay, pero está bien oscuro, no les vaya a salir un animal y me los vayan a devorar toditos Ya, le no pasa nada, además, somos hombres, ¿que no? Así que, demostremos de qué estamos hechos Bueno, ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Júntense! ¡Júntense, muchachos! ¡Júntense! Oye, esos gemelos se me hacen conocidos ¡Ay, muchachos! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Alúmbrenle con la lámpara, Nacho! ¡Chale! Es que le puse las pilas al Sexbox y ya se acabaron ¡Ay, muchachos! ¡Jobita nos asustó! ¡Ay, no se aparezca así! ¿Qué hace por acá? Pues es que me dijeron que hoy no habían ido a trabajar a la W y que se habían ido de día de campo y yo no voy a dejar pasar esta quincena sin que me paguen lo que me deben, ¿eh? Será noche de campo, Jovita ¡Ay, pero nos espantó con sus gemidos, Jovita! ¡No haga eso! Sentí que se me salía el corazón ¡Ay, es que la subida está reempinada! ¡Y yo ya no tengo condición como para andar entre la maleza! Oiga, oiga, Jovita ¿Por qué no dejamos lo de las tandas para otro momento y aquí, véngase, siéntese con nosotros a echárselas a chichitas? ¡Tan pornográficos andan, muchachos! ¡Oh, pues es que para relajarnos un rato después del tremendo susto que nos metió por sus gemidos! ¡Ay, señor Fabián! ¡No me haga hablar de más que me encabrito! ¡Y lo agarro a cachetadas! Además, gemidos los de la Llorona de Polanco ¿La Llorona de Polanco? Esa historia no me la sabía, Jovita ¿Quieren que se las cuente? ¡Por ahí, Jovita! ¡Venga, Jovita, a ver! Pero no alteren los mitos, ¿eh? ¡No! ¿Cómo crees? ¡Sí, qué! Pues ahí les va Resulta que hace algún tiempo estaba caminando por las calles de Polanco Eran cerca de las doce de la noche y se me había descompuesto mi convertible Bueno, en realidad le había prestado el coche a Julio para que se fuera a cotorrear con sus amigos y me lo regresó con el tanque de gasolina vacío y se me quedó parado en Mazarín ¿Eh? ¿Quién, Julio? No, el coche Así que me bajé ganas de hacer del uno cuándo ¡Qué raro! Sí ¡Ay, mis jóvenes! ¡Ay, mis jóvenes! ¿Dónde están mis jóvenes? Al principio no me asusté y de pronto frente a mí se apareció un ser mitad mujer mitad animal mesozoico vestida de blanco sin pies tan retirada de la cara que parecía la tatarabuelita del abuelito de Cho ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Era ella! ¡La aurora de polazos! ¡Ay, mis jóvenes! Bueno, ¿qué? ¿No tenían otro avión para mí? ¡Ay, mis jóvenes! Pero el fantasma desapareció en ese momento y entonces yo escapé del lugar para esconderme en el coche pero al correr me encontré en un callejón sin salida de pronto del fondo de ese callejón se me acercó una silueta alta y obesa ¡Cárcel! ¡No, mi chique! Era un hombre calvo con rasgos árabes que traía dos botellas de coñac en sus manos yo le grité ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame, bello hombre! ¡Tengo miedo! ¡Soy Jovita, la capturista! ¡La misma del país del hueso! Tranquila, mi reina yo te voy a proteger de cualquier culo que se quiera pasar de veras contigo ¡Oh, buen hombre! ¡Gracias por acogerme en sus brazos! ¡Pero dígame! ¿Qué fue lo que me asustó? Pues definitivamente no fue el p*** baratito que traes en la c*** ¡Ja, ja, ja! Seguramente viste el espíritu de la llorona de Polanco Como una forma de respeto al público este programa sí tiene risas grabadas ¡Oh, buen mozo! ¿Podrías explicarte por qué mi culto o entendimiento no alcanza a comprender tus palabras? Pues la llorona de Polanco es una p*** vieja hija de su p*** madre que cuando vivía compró 59 homers de esas camionetas bien cab*** donde uno se ve rep*** todas para regalarlas a sus p*** hijos del sindicato pero que le caen con su c*** de atrito los de los medios de comunicación y órale p*** que la atoran y que no la dejan de ch*** ¡Ja, ja, ja! Pero qué maldad hay en eso oh noble caballero si la bella dama quiso compartir sus bienes con sus bienaventurados hijos no veo ningún pecado en esa acción ¡Ay no m***! Pues que no sabes que la p*** esta fue una líder sindical bien c*** cínica y corrupta y ahora quiere que vuelva a sus camionetas me cae que hasta a mi gober precioso se le caen los calzones c*** nomás de verla y mira que mi gober ¡Ja, ja, ja, ja! es repuerco y perverso el hijo de su cab*** m***